¡Suscríbete al canal! Este video lo lanzamos para poder costear los gastos del disco de sacar este nuevo proyecto y poder ofreceros esta locura y con un poco de suerte poder grabar nuestro primer videoclip profesional en el que probablemente nos encantaría contar con vosotros en una super fiesta en un manicomio. Sí, sí, sí. Muy guapo. Además, queremos contaros que dentro de poco también vais a poder apoyarnos en distintos conciertos. El primero de ellos, el 14 de marzo, con Synchronical y Last Station, porque va a ser una noche de lujo. El encuentro con los escenarios. Sí, a vuelta. Sí, claro que son buenos amigos. El 11 de abril, además, cerramos el Queen Metal Night en la Rockville. Bueno, eso va a ser la leche. Pero además, dentro de poco anunciaremos la fecha de la fiesta de presentación. Sí, y con qué bandaza vamos a tocar y todas estas cosas. Para que no se nos quede en el cajón todo el trabajo que hemos hecho y poderos hacer llegar esta locura, necesitamos vuestro apoyo. Va a haber recompensas para todos los bolsillos y si no, bueno, pues al menos siempre podéis compartir. Entradas, camisetas, CDs, púas, abrazos, besos, acústicos, eléctricos. Una cena con dije, acústicos en tu casa. Una cosa así. Bueno, si pagan ellos. Y si no, al menos, pues podéis compartir. Sobre todo queremos saber si os gusta lo que hemos hecho porque le hemos puesto mucho cariño. Y daros las gracias por vuestro apoyo y por vuestro mimo y por venir a jugar con nosotros. Nos vemos. Buenas noches. Adiós, bebés. Adiós.